Cuando uno habla que las cámaras no están de acuerdo, piensa la gente que... el ciudadano piensa que esto es porque afecta más o menos al comercio. En realidad, te diría que en cierta forma no es principalmente al comercio a quien afecta esto. Nos afecta a todos, porque esto va a impactar fuertemente sobre el impuesto inmobiliario, obviamente las tasas, las patentes, los valores se van a elevar muchísimo. Entonces, me parece que llegó el momento que tanto el ámbito público y privado, parece que fuéramos siempre uno de una vereda y uno del otro. Y esto en realidad tendríamos que haberlo sentado, haberlo consensuado, haberlo pensado, ver hasta dónde podemos colaborar los ciudadanos con la necesidad de la municipalidad y en qué va a invertir la municipalidad lo que pretende recaudar a través de su modificación tarifaria. De todas maneras, hemos hablado con algunos concejales, algunos de ellos la defienden en forma férrea, y otros ya no tanto, ya están dispuestos a revisarla, a suspenderla por 60 días o tratar de demorar 60 días para que podamos sentarnos a hablar con el municipio, con la gente que ha decidido la tarifaria y ver por qué esto va a afectar, como te decía, no solo inmobiliario, patentes, alquileres, todos los inquilinos van a tener un recargo porque el que alquila al propietario de un local termina pasando de todos estos gastos extra al propietario, o sea, al que va a alquilar, sea casa de familia, sea negocio, sobre todo los alquileres. Y me parece que esto lamentablemente no tuvimos la oportunidad de juntarnos con la municipalidad y con la gente encargada de parte de ellos de hacer, llevaron la tarifaria y cómo la armaron. Y la verdad suena como que el comercio siempre está en contra de los aumentos de impuestos. Este año va a ser durísimo, todo el mundo lo sabe, hay recesión, inflación, cosas nacionales que exceden a la provincia, sumado a lo que pasó en casi 90 días de paro gremial en Tierra del Fuego, en Ushuaia principalmente, o sea, esto ha afectado muchísimo la economía de todos en Tierra del Fuego. Termina esto, sale el gas, del gas sale la luz y ahora viene la tarifaria de la municipalidad. Es muy difícil como individuo llevar a afrontar esto con la economía que hay en el país en este momento, que, bueno, puede mejorar seguramente acá a un año, pero hoy es hoy. La tarifaria no es producto de todo lo que pasa es culpa de la municipalidad o de la tarifaria, sino parece que uno fuera de la vereda en frente y fuera negativo, no. La idea es justamente para que no haya desempleo, para que no haya comercio cerrando y para que todos los ciudadanos puedan pagar sus tasas, sus impuestos. Tendríamos que haber consensuado de alguna manera, como lo del gas, hacerlo progresivo. O sea, hay que llegar a un acuerdo de partes para que la sociedad funcione como tal y todo el mundo pueda vivir en armonía, ¿no? Y aparte poder llevar ante sus cuentas personales cada uno en su casa, en su economía familiar. ¿Van a mantener reuniones con el Ejecutivo Municipal, aparte de lo que es el Consejo Deliberante que usted adelantaba? Seguramente se van a pedir reuniones para tratar de resolver, llegar a buen puerto con esto, que es lo que todas las cámaras anhelamos, porque en realidad esto de pelearnos con o discutir con no sirve. O sea, el caso tiene que tener su vida privada, su negocio, y tratar de llevar adelante lo mejor que pueda su situación en este momento, que no es fácil. En realidad estamos trabajando más que nada con el Consejo Deliberante en este momento, quién es que va a decidir qué se hace una obra tarifaria, ¿no? Me parece que hoy, al haberlo elevado el municipio del Consejo, el Consejo lo aprobó, creo que está en manos de ellos corregirla o no, más allá del municipio como municipio en sí, ¿no?